Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que Clara Brugada no se guardó nada y le dio hasta debajo de la lengua a Santiago Taborat. En este caso, escuchemos muy bien porque vamos a ver cómo inclusive Azucena, que entre dientes lo hace, reconoce el excelente trabajo y sobre todo el excelente debate, el único con propuestas y argumentos que hizo la misma Clara Brugada, lo que tiene muy enojados a todo el Frente de Impositor, y la misma Azucena no pudo ocultarlo. De hecho, vamos a escuchar cómo recordemos que el Instituto Nacional Electoral prohibió que Morena, la Cuarta Transformación, y todos pudieran hablar del cártel inmobiliario. Pero, oh sorpresa, cuando salió Santiago Tajada, que al parecer lo que hicieron fue apropiárselo. Quizá pidieron derechos de autor, quizá lo registraron porque simplemente es una frase que más bien nos expresa lo que corresponde al Frente de Impositorio. Y así como dice, cuando el INE prohibió decir cártel inmobiliario por exigencia de tabuada, no incluía a tabuada. Entre otras cosas, por cierto, para que vean qué tan mentidoso es el mismo Santiago Tajada, recordemos que decía que él no conocía a Goliat de la Benito Juárez. Ese individuo impresentable con papeles muy, muy, muy lamentables, que debía estar tras las rejas y que es quien fundamenta la estrategia de seguridad del mismo Tajada. Y, oh sorpresa, en el 2022 le puso, feliz cumpleaños, estimado jefe Goliat. Toda mi admiración y respeto por tu honorable labor al mando del equipo, Blindar Benito Juárez, que tengas un gran día. Entonces, nuevamente, Tajada, no lo conoce, esta foto de cuando es. 2022, 25 de octubre del 2022. Así que, como bien lo dicen, no que no lo conocías, ahí está el de las denuncias, y qué onda con la prostitución que tolera la misma, la misma Benito Juárez, uy, cosas muy graves, le afirmó categóricamente que no lo conocía, le repito, los panistas, así como Xochitl Galvez, el mismo Santiago Tajada, Tabogata, se me confunde todos los sinónimos de Tabogata, simplemente te mienten a la cara, y ya depende de ti si lo crees o no. Vamos a ver los videos para que vean cómo dejan solito a Santiago Tajada, obviamente esto no le va a gustar, pero nadie lo soporta por apestado y mentiroso. Luego veremos cómo Azucena, entre dientes, acepta, quién será la próxima jefa de gobierno. Gobierno de la Ciudad de México, Clara, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, Azucena, aquí estamos a la orden. Hay versiones encontradas, digamos, respecto a que este tercer debate no fue tan atractivo como el segundo, ni tan explosivo. ¿Cómo se sintió usted, candidata? Pues yo me sentí bien, disculpen por la voz, ya ves que estoy un poco mal, pero yo me sentí bien, siempre en los debates hace falta tiempo, ¿verdad? Claro. Pero tuvimos la oportunidad de contrastar sobre los distintos tipos, modelos de seguridad. Aprovechamos justamente para hacer las propuestas, tanto en seguridad como en desarrollo urbano. Y sobre todo, bueno, de mi parte contrasté los dos modelos de seguridad desde mi punto de vista que hay en el país. El de Guanajuato que lleva casi un poco más de años gobernando que la izquierda aquí en la ciudad. Y los resultados están contrarios, ¿no? El de Guanajuato que elevó al mil por ciento, más del mil por ciento, por ejemplo, la cantidad de homicidios que se ha suscitado en Guanajuato. No, en sí mismo, en noventa y ocho, doscientos treinta homicidios en el noventa y ocho. Y ahorita dos mil seiscientos homicidios, ¿no? Ahora le digan que si esto es responsabilidad de los gobernadores, entonces pues tendrán una larga lista de estados gobernados por morenistas que están en una situación también de mucha violencia, candidata. Pues no tanta como en Guanajuato, que se ha convertido en uno de los peores estados tan peligrosos como ahora está. Esto es contrastar los dos modelos de seguridad. Y aquí en la Ciudad de México del noventa y siete para acá, pues no hemos tenido un aumento tan grave. Tuvimos ahí un lapso de tiempo que fue el de Mancera, que pasó de novecientos cincuenta homicidios al año en el dos mil doce a casi dos mil homicidios en ese lapso. Por eso cuando la autora Claudia Seinbaum retoma el gobierno, aplica el modelo que disminuye drásticamente los homicidios. Ahora sí. Así que... Hubo una guerra de cárteles ahora inmobiliarios, ¿no? Ustedes sostienen que Santiago Taboada está involucrado en este tema del cártel inmobiliario. Él dice que si lo estuviera, pues no pudiera ser candidato, estaría siendo investigado, etcétera. Pero ahora Santiago Taboada dice que hay un cártel morenista encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde entre otros nombres menciona el suyo, candidata. Pues yo creo que fue una manera de querer desviar las respuestas. Dígese, todo el tiempo ha dicho que él no tiene nada que ver con el cártel inmobiliario. Y siempre echa la culpa a otros, a López Obrador, a Sedubi, al gobierno de la ciudad. Entonces le demostré cómo la ley orgánica de las alcaldías nos da como facultades o atribuciones, da a las alcaldías emitir las licencias de construcción. Entonces realmente quien define si hace una obra o no sea una obra, cualquier proyecto, son las alcaldías. El hablar de uso del suelo y de Sedubi, los usos del suelo están aprobados por el Congreso desde décadas. Aquí quien realmente da la última palabra para hacer alguna obra, pues son las alcaldías. Entonces él no puede evadir su responsabilidad de ser, de propiciar, de avalar y de ser integrante de este gran escándalo. Ese es el tema. O sea, es que no puede eludir esta responsabilidad, porque si eres alcalde, eres responsable de lo que pasa. Ahí es donde él contraataca con este tema del portal Churubusco, que dice que se construyó sin permisos y que si usted no estaba enterada fue un poco el contraataque de Tabuada. Le contesté, justamente, no es la primera vez que ha sacado esto. Bueno, cuando fui alcaldesa, en una comparecencia, lo sacaron y le contestamos muy bien, porque yo siempre, en este caso, nunca dimos la autorización de esa construcción, nunca. Y que lo demostré. Pero de todas formas se construyó. Ah, bueno, lo construyeron, pero sin autorización. Lo construyeron y la regularizaron después de que yo fui alcaldesa. Así que yo no tuve nada que ver, nunca di una sola autorización. Y al contrario, yo emití resoluciones en contra de esa construcción. Es decir, se construyó, usted no dio el permiso, aún así se construye durante su alcaldía y cuando usted termina, ¿la regularizan? Después de que yo salgo de alcaldesa. Habló también, Clara Brugada, de viviendas del bienestar. Eso le llamó poderosamente la atención. ¿Qué tipo de programa es este? Es un, mira, voy a ir a andar el mayor programa de la historia de vivienda social. Le llamo vivienda bienestar. Y significan... Qué increíble cuando te das cuenta que alguien sí tiene propuestas, alguien sí tiene argumentos. Simplemente qué diferente es. Ves a la misma, a la misma sucena cuando dice, me parece sorprendente que haya salido con algo. Cuando son propuestas que además benefician a la gente más necesitada. No es secreto ni sorpresa para nadie. Que una de las grandes problemáticas que tiene el sector en la que es la CDMX, en general, pues simplemente es la vivienda. Donde, por lo que la parte, ya sabemos, la parte fifí, es imposible para una persona de clase media poder adquirir una propiedad. Y esto es mucho por el cártel inmobiliario que ha ido desplazando a las familias. Porque han tenido que vender de una u otra parte. Porque realmente los impuestos suben muchísimo los prediales. Y no es culpa de ellos. Sino que simplemente, pues la cúpula que ha generado la riqueza. Los mismos Jorge Romero, Marco Cortés, el mismo Santiago Tajada, Tabo Rata o Taboada, como le quieras decir. Donde simplemente se enriquecieron. Lo mismo hizo la amiga Hidalgo, la misma Xochitl Galvez. Y te das cuenta que es eso. Siempre trabajando por los privilegiados. Por aquellos que les pueden pagar su campaña. Lo he dicho muchísimas veces. Al frente opositor, el mismo Tajada, el mismo Xochitl Galvez. Los mismos opositores lo que sí tienen es muchísimo dinero. Porque obviamente a costa del helario, a la costa del pueblo mexicano, se han enriquecido. Pero ya lo vieron, amigos y amigas. Tajada ya no sabían ni qué hacer. Solito, Solimán, como un perro sin hueso. Simplemente desválido. Porque no lo quería atender nadie. Porque sabemos que el mismo Tajada nadie lo quiere cerca. Porque es un apestado más. En este caso, Susana no le tocó de otra más que reconocerlo. Y nuevamente, no me creas a mí. ¿Qué dijo Tajada, Taboada, Taborrata? Niego categóricamente conocer al jefe Goliat. Las pruebas aquí están. Si no lo quieres creer, pues qué le vamos a hacer. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de religión política. Comparte la información para que más gente se entere esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like. Que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende. Y más gente se entere esta información. Que obviamente de los chayomeros jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más agradecerles por su tiempo. Por su gracísimo espacio. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!